Música Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Rememberu E2 Bueno, ya estáis viendo que pedazo de crack os traigo hoy, ¿no? Hugo Sánchez, claro que sí, para todos los mexicanos y para todos los jugadores del Real Madrid Aunque pasó por muchísimos equipos más, ¿vale? Bueno, Hugo Sánchez nace en el Distrito Federal de México, en México, en el 11 de julio de 1958 Con 11 años ingresa en las filas del UNAM, de Pumas, ¿vale? En las categorías inferiores Participa en el Mundial Juvenil Sub-20 con tan solo 17 años, en la que México se alza con el título en 1975 Gracias a sus buenas actuaciones, el cronista Ángel Fernández lo bautiza como el niño de oro En 1976 debuta en el primer equipo con Pumas, con UNAM Consigue el título de liga en su primera temporada Siendo este también el primer título liguero del club O sea, llegas a UNAM y haces campeón a un equipo que, bueno, pues que nunca había ganado este título, ¿no? Hasta la fecha Bueno, en su tercera temporada, además, consigue ser el máximo goleador de la Liga Mexicana con 26 goles En 1981 se despide de Pumas para venir a España, concretamente a mi equipo, al Atlético de Madrid En 1985, cuatro años más tarde, ficha por el Real Madrid de Ramón Mendoza Donde se consagra como uno de los mejores arietes de la historia del club blanco y del mundo En el año 1992 regresaría a México, esta vez para jugar en el Club América Donde jugó una temporada Pero le bastó para ganar una Copa de Campeones de la CONCACAF Anotando además el gol del triunfo Un año más tarde, en 1993, volvería a España para jugar en el Rayo Vallecano Etapas muy cortas, ¿no? Desde que sale del Madrid Porque tan solo dura un año en cada equipo Esta vez en el Rayo Vallecano Y en 1994 ficharía por el Atlante En 1995 con el equipo austriaco del FC Lins Desde la segunda división austriaca Antes de retirarse además Jugó un torneo de verano con el Atlético de Celaya de México En el que coincidió con compañeros como Emilio Butragueño y Mitchell Que ya había jugado con ellos en el Real Madrid Bueno, esto es un poco la historia por los clubes por donde ha pasado Huguito Hugo Sánchez Pero vamos a hablar un poco de ese señor gol Ese golazo que mete Hugo Y que por supuesto os muestro But best of all was this Madrid's Dutch manager Leo Benhacker has no doubt He said at the time they should change the rules After a goal like that you might as well stop the game And send the players to get changed And all go home You just can't beat it Lol, vaya golazo, ¿no? De chilena, de Hugo Sánchez Bueno, era todo un experto haciendo este tipo de cosas Con la música de Rostros Ocultos de Fondo Una canción que le dedican a Hugo Sánchez Os cuento la historia de este gol Las chilenas fueron sello indiscutible de Hugo Sánchez, ¿no? Durante toda su carrera Y particularmente esta chilena Que la marcó ante el Logroñés El 10 de abril de 1988 Es uno de sus mejores goles Y uno de sus goles más recordados, ¿no? Bueno, el Real Madrid Recibía al Unil de Logroñés En su primera visita al estadio de San Martín O sea, fijaros, ¿no? No jugaba ni en el Bernabéu Como equipo de primera división 80.000 espectadores El Real Madrid acaba ganando el partido por 2-0 Con los tantos de Hugo Sánchez y de Michel Y se proclamaría más tarde campeón de la Liga Española Con el mexicano como Pichichi Bueno, la chilena perfecta A los 10 minutos de partido Martín Vázquez, escorado en la banda izquierda Centra un balón templado En la dirección al área de Hugo Sánchez Que se encontraba dentro del área Advierte que el balón no llega a su posición Así es que retrocede Y se encuentra con la pelota soñada Por cualquier delantero De espaldas a la portería Hugo Sánchez se impone con un salto Y con la pierna izquierda Seguidamente golpea el balón A dos metros del suelo La chilena perfecta El balón entra por la escuadra Y bueno, cuentan que hubo 3 minutos de ovación No todos esos pañuelos blancos que visteis Y además, el propio Sánchez cuenta Que hasta el árbitro, Virito Arceo Le da las gracias por ser testigo Del mejor gol del mundo La histórica perfección del remate Pareció confirmada Cuando alguien recordó Que lo groñés al revés Se lee Señor Gol Peculiar la forma de celebrar Los goles de Hugo Sánchez Con esa voltereta Bueno, pues eso es gracias a su hermana Que era gimnasta olímpica Y es quien le enseñó La tradicional maroma Vamos a hablar de los títulos Que ha conseguido Hugo Sánchez Que son unos cuantos Con Pumas Dos ligas mexicanas Una copa campeones con Kakáf Y una copa interamericana Con el Atlético de Madrid Una copa del Rey Y una supercopa Con el Real Madrid Una copa Tres supercopas Cinco ligas Además, cuatro de ellas De forma consecutiva Una copa de la UEFA Con el América Una copa de campeones con Kakáf Con el Lint Una primera liga austríaca Y con la selección de México También tiene títulos Por supuestísimo Campeón mundial sub-20 Que hacíamos referencia Juegos Panamericanos En 1975 La copa con Kakáf Y la copa de oro También en 1993 A título personal También tiene unos cuantos Un goleador de México Cinco pichichis En la liga española ¿Vale? Cinco veces máximo goleador De la liga española Cuatro de ellas De forma consecutiva También le llaman Pentapichichi Precisamente por esto Bota de oro En 1990 Y por supuesto Está considerado Como el mejor Futbolista mexicano De todos los tiempos Como entrenador También tiene títulos Porque es entrenador ¿Vale? También tiene Ligas mexicanas Entrenando a UNAM Clausura y apertura Campeón de campeones Y el trofeo Santiago Bernabéu ¿Vale? Todo ello en el año 2004 Y por si os parece poco Estudió en la universidad De ontología De UNAM Además de animarse a cantar ¿Vale? Que os dejaré un fragmento Al final del vídeo De cómo canta Hugo Sánchez No canta muy bien Pero bueno Goles metía unos cuantos goles Como que se me olvidaba decir Que todos los goles Que habéis estado viendo Son de un récord Que tiene De ser El único jugador Enmarcar en una sola temporada 38 goles Al primer toque ¿Vale? Al primer toque Y por eso He creído oportuno Ponerlos Bueno chavales Ya sabéis Mucho amor a esta serie Dar me gusta ahí Un like como una casa ¿Vale? Para que siga recreando Más goles Y ya sabéis Os dejo recreado Nuevamente el gol Y después Al final No os olvidéis De escuchar Ese fragmento De canción Que os dejo De cómo cantaba Hugo Sánchez Nada más Un saludo Chao 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 La bola para hacer La bola para hacer La bola para hacer La bola para hacer Pero Best of all Was this Madrid's Dutch manager Leo Benjaka Has no doubt He said at the time They should change the rules After a goal like that You might as well Stop the game And send the players To get changed And all go home You just can't beat it En cada anotación Yo soy tan feliz Complazco a la afición Que ha creído en mí Me aman Los amo yo Porque están aquí En mi corazón Tras un balón Buscando un gol Porque anotar Esa es mi pasión